Esta canción está cabrona ¿Tú no has escuchado a este cabrón? ¿A quién? Papi Noriel ¿Noriel? ¿Moriel? ¿Tú dijiste? El chamanquito está dando duro en la calle Bueno Duro en la calle estoy yo papi, Mikey backstage No papi, no papi, es mi pana ahí Hermano papi, cuando tú quieras backstage con él Tú me avisas papi y háztalo con esto papi ¿Cuál fue el nombre que tú dijiste? Papi Noriel Moriel Noriel papi Yo soy Mikey backstage Yo entrevisto solamente a los duros Mira, Jay Alvarez, Nicky Jam, Wisin, Yandel Cuando hablamos de los grandes, Ozuna, All Mighty Ese Coriel, Moriel, yo no sé quién es papi Yo no estoy pendiente a esos chamaquitos de Moriel, Coriel, qué sé yo, ni cómo se llaman Es más, si yo te lo traigo, tú lo haces un backstage ¿A Coriel? A Noriel papi Vamos a hacer algo Vamos Tú lo traes aquí Si es verdad que él le mete Papi, es mi hermano, yo lo tiro ahora de una Y me pido dónde está el papi ya Si él canta así a capela Yo le hago un backstage Y que no venga con flow ese de artista papi, yo soy de la nueva Y métete en la cabeza Que yo soy Mikey backstage Papi Papi le mete cabrón y yo voy a ver el papi El de rapetón Métete eso en la cabeza Oye Llama al loquito ese ya Llámalo, antes que me arrepienta No, no Venga después de echar para atrás Antes que me arrepienta loco, yo soy Mikey backstage El deo me ñiquete El deo me ñiquete El deo me ñiquete El deo me ñiquete El azul de papi El de hombre, papi Voy a llamarlo Voy a llamarlo Estaba en el estudio, cabrón, estoy explotado No sé si irme para casa, no sé qué ¿Qué tú vas a hacer? No sé todavía, pero te falta mucho No, yo termino todo lo que tenía que hacer ya Hermano, yo creo que Pongo en una descansa ahí Ayalo Papi, no riel Dímelo baby Oye cabrón Te conseguí una entrevista ahora, mi ñuño Ajanca para acá Ahora, mi ñuño Hablé con Mikey Ya tú estás planchado Dale, dale No pensé ¿Dónde tú estás? ¿Dónde es que es? Dale, sí, sí Estoy aquí en casa, dale Dale, dale Yo voy a ir para allá Me matamos esa vuelta ahora Ya está Dale, te voy a esperar Dale baby Vamos para allá para una entrevista con Mikey Me llamo Rubiel ahora Vamos para allá Vamos para allá, dale Qué clase loco Seguí la entrevista para acá Ya tú vas a ver Ya va a llegar Ya es más loquito ese Ya está Ya viene por ahí ya Ya viene como Papi, activadísimo Vamos a ver Deja que te escuche papi Que me lo vas a dar Mira papi, ahí llego No me hagas pasar vergüenza 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 No me encobrona cuando este cabrón hace esa mierda Que me compromete con los artistas loquitos Mira cabrón, tú eres loco Me encabrona cuando hace esa mierda con los loquitos Con los loquitos Con los panitas de él Con los más que le meten Papi, ya tengo a Mikey ahí Te voy a echar la entrevista Te voy a echar la entrevista Ahí está Vamos a ver Papi, mira Noriel Mikey Papi, un placer Dale avanza al grano, papi Papi ¿Cómo tú sabes hacerlo? Tira más tarde, tira más tarde Oye, cántale algo ahí Porque este cabrón se cree que no le mete Escuchame Papi, si tú le metes duro a capella Hay que hacer un backstage Esto es bien fácil Esto tú lo has escuchado La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quite el estrés Por vos corridos siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi Conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre las busco después de las cuatro A las cuatro les encanta en cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre en la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío Y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra ¡Bravo! Papi, te lo dije Que el tipo le metía El tipo le mete El tipo le mete Un placer inmenso El pana tuyo decía Ni que tú no le metías Yo dije Papi, si el tipo le mete Búscalo Si el tipo le mete Búscalo Yo quiero hacerle un backstage Un placer inmenso Está duro con cojones Papi, papi Vamos a ver el backstage ¿Dónde es que hay que ser? Papi, ahí, ahí en el estudio No, papi no Vamos para el estudio Santana Porque este cabrón Que sale en un estudio bueno Papi, estoy diciendo que no le metía un B No, papi El tipo está duro No, papi, te lo digo esta cabrón Bueno mi gente de backstage Comenzó la sesión que todo el mundo estaba esperando durante la semana ¿Qué es? Backstage ¿Qué está pasando, Noriel? No, tranquilo Ya tú sabes de activo Le hacemos caso a los fanáticos ¿La gente estaba pidiendo a Noriel en backstage? Por encima, mamá Y está Noriel aquí Ahí es Complaciendo a los fanáticos de backstage rapetón Noriel, cuéntame ¿Qué está pasando? No, mira, tranquilo, trabajando Dime cualquier cosa Vamos a entrar en ambiente Cuéntame qué pasó hoy Qué es la que hay Cacho hoy, estoy un día largo Un día largo No te voy a contar de mi día Porque mi día son como a un estudio ¿Sí? Sí, sí Estudios todo el tiempo Estudios Sí, ha hecho sí Estudios, los parís Los parís me gustan Los parís Los parís no la pasan bien Estás todo el día esperando que llegue la madrugada para meterle Claro Porque eso es Para disfrutárselo Los parís no se los disfruta El estudio es medio joder Ay, medio cansón Sí Noriel ¿Cómo fue que tú empezaste en esto de la música? Tú Tenías un amigo que cantaba Vale, la música Yo canto hace mucho tiempo Yo canto hace como 5 o 6 años Todo empezó en la escuela En la high Con un par de amiguitos míos Un corillito Que nosotros teníamos guerra con otro corillo Y cogimos y empezamos a hacer una tiraera Freestyle Sí, a lo loco Una tiraera del corillo Nosotros contra aquellos Y por ahí seguimos En verdad nunca se me dio Nunca pasó nada Como que me quitó un tiempo Y empecé a escribirle a artistas del género A diferentes artistas Antes que llegue a esa etapa De que comenzaste a componerle a diferentes artistas Quiero que me conteste una pregunta ¿Qué edad tú tienes actualmente? 22 22 Entonces cuando tú estabas en high Que comenzaste a ¿Verdad? Empecé como a los 15 A los 15 A los 15 Por ahí sí Entonces ahí no pasó nada Durante todo ese tiempo No Y en qué momento fue Que tú decidiste Escoge las cosas en serio Y decir Yo creo que O quién fue que te dijo Que tenías talento Como que En verdad fue que O sea que Baby Rasta es Mi padrino Y gracias a él Es que de verdad Llegué aquí al estudio de Santa Ana Y todo eso ¿Tu padrino es musical? No, mi padrino es musical Ok Pues Una vez él estaba en casa del hermano Ahí en las monjas A visitar las monjas Y él también Él estaba en casa del hermano Escribiendo una canción Él y el hermano ahí Jodiendo Escribiendo algo Que era de maleanteo Y ese es el fuerte mío Eso es lo que a mí me gusta El maleanteo Pues entonces Yo cogí Me metí de presentao En casa ¿Dónde está? En casa del hermano En casa del hermano Rasta Y cogí Me metí de presentao Y 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 Rasta se quedó como Que coño Este chamaquito Como que Le mete Tiene magia Y papi por ahí seguí Y cada vez que él se iba para el estudio Me iba atrás de él de presentao Para este mismo estudio Para el de Santana Y empecé Y empezaba a aportar cositas Así Un día Santana me llamó Mara Estoy montando una canción Con fulano Llega Que estamos trancados Y yo ¿Qué hablo? Y yo emocionado Porque entiendes Me llamó Santana Santana hace un fracido De nombre Pues llegué Hicimos la canción Salió todo perfecto Y seguí escribiéndole a Artistas Así A diferentes artistas Que pasa que cuando llegue el trap La primera canción así Fue O sea yo escuchaba allá el trap Americano Pero Cuando llegue así el trap De bellaqueo Porque antes El primero en hacer el trap así latino Fue Mesías Pero hacía otro flow ¿Tú entiendes que fue Mesías? Sí, sí, sí O que se la da a Mesías 100% El primero que empezó a hacer el trap Fue Mesías Pero hay dos tipos de trap El que él hacía Ok Y el que hacemos nosotros O sea latino como tal El trap en español Fue Mesías El primero Pero como decía Era más calle Este Droga, pistola Me entiendes? No era tanto para No era para las nenas Era calle Era trap, calle ¿Pues tú entiendes que Mesías fue entonces el que abrió esa puerta hacia el mundo del trap? Sí, sí, sí Él fue el primero en hacerlo Él fue el primero Ok Pues entonces Y antes que siga contando la historia Entonces, ¿quién tú entiendes que fue el primero en abrir las puertas en la línea de ustedes? En la línea mía En la línea mía No fue que hubo un primero Ok Fue que hubo una canción Esa canción Esa canción fue Brian Mayer Ormairi De Mesías Que te jode Nos metimos Capi, de casualidad Salió en su nota Que fue mi primer tema Y gracias a Dios El primero se pegó Con mi primer tema Me trepé en el choli Fue un palo Que fue con Anonymous Con Brian Tiago Con Mayer Con Rasta Y yo Pues montamos Yo monté el chanteo Con Santi Después que lo montamos Se borró Qué malo es Qué malo es Se borró completo Yo me acuerdo Y Santi diario Esto no se puede borrar Porque íbamos a hacerlo otra vez Lo hizo otra vez Y le quedó más cabrón Y eso A veces A veces eso no ocurre No Eso es bien raro Eso es bien raro Que pasa Quedó más cabrón Santi estaba motivado Pues Santi con ese Anonymous De años Santi lo llamaba Mira cabrón Tengo esto Baja para acá Y él bajó con Mayer Que después de tiempo Estaban arrancando Me entiendes Y papi grabaron Después que Después llegó Bray Tiago Grabó también Y papi El último fue Rasta Cogimos a Rasta Lo pillamos aquí Entre toditos Y tú querías grabar con Rasta Claro Y tú estabas perdido ese momento Que cuando Rasta grabó Tú te quedaste como que Oye No puede ser que Rasta Tiró mi tema Rasta siempre fue De mi cantante favorito Cártame una canción de Rasta A ver si es verdad Chacho ¿Cuál? ¿Desde qué? Bien Blanc Me niega caminando en fuego Ya 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 me demostraste Eso era lo que yo quería Toda 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 Se fue ese tiempo los lobos Yo siento las monjas Sí Eso era El Chamaquito Estaba en el 2010 2012 Que se pegó Kendo Pachisiri Los Rastigringos Papi yo estaba Mi Chamaquito En mi apogeo Papi yo siento las monjas Los lobos Porque a unos chamaquitos No siempre le gusta Fronter con las cosas de su barrio Con los de uno Con los de uno Con los de uno Con los de uno Y yo era súper fanático de eso De la música de los lobos De tu barrio De tu sistema Y cuando Rasta tiró tu enfriorado Que esto va a matar a la madre ahora Lo pillamos Y Rasta Chico pero es que eso habla muy malo Y chico graba Que eso está pegado Salió Mayer y Anónimo Empezaron a enseñarle videos de los parties De esclavas Y tú me enamoraste Y Rasta se quedó como que Diablo Voy a grabar El Chamaquito Y grabó Estaba todo el mundo aquí papi Y contento emocionado Yo recuerdo un backstage Que yo le hice a Rasta Que él me dijo en ese backstage Que los fanáticos lo pueden buscar Y él dijo Que él estaba pensando Él no sabía todavía Si entrar a esa vuelta del trap Porque era bien sucio Y entonces cuando grabó contigo Yo recuerdo que dije Tuvo que entrar Sí Porque es demasiado difícil Ahora ni quien lo saque Ahora ni quien lo saque A él le encanta eso ahora ¿Me entiendes? A él le encanta Porque él dice que eso es como Cuando él empezó Cuando él empezó Que uno decía lo que le daba la gana Y el público lo aceptaba Y papi todo el mundo entiende Lo acepta Entonces No, claro, claro Como todos Es que es un proceso también No, es que todavía Reggaetón está en una etapa Que es súper comercial Y todavía hay miles de personas Que no les gusta el reggaetón Porque no lo escuchan sucio Para los gustó los colores ¿Me entiendes? Cada cual con su... Para eso hay miles Tipos de música No tienen que gustarles el trap O el reggaetón ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios Tenemos un público bien... O sea, es... Bien fuerte Y se está haciendo más grande Grabaste con todo ese corillo Con todo ese combo Que actualmente la mayoría Están pegados en el trap Sí, gracias a Dios Todos los que están en ese tema Porque todo el mundo subió Como que algo hizo Todo el mundo, sí Y... Pues para mí eso fue lo que nos hizo subir tan rápido Que... Es un género Que estamos todos juntos ¿Me entiendes? Hubieron... Hubo un tiempo que hubieron como tiraderas Y Ross entre dos o tres Pero al principio La base Éramos todos un mismo corillo Anuero El Mairi Mayer Anónimo Braithiago Yo... Éramos juntos ¿Me entiendes? Y... Explotó Explotó la vuelta Gracias a Dios Y después de ese tema ¿Qué pasó? Después de ese tema... Claro, no Yo seguí por ahí para abajo ¿Cacho? Sí, yo seguí Y está Rasta también Yo seguí por ahí para abajo ¿Cacho? Segundo tema ¿Cuál fue? Mi segundo tema fue La Llamada Están tan pedacito Porque a los pacáticos le gustan Esto se llama Backstage A Capela El chanteo Te canto el chanteo Sí, el chanteo Eso es el fuerte tuyo Mira... Ella sabe que siempre que llame Le llego y le cuadro la cuenta Pa' su novio tengo un acarruzo Porque de ese toto Me tiene que pasar la renta Todas sus amigas de mí le comentan Por todas las percos Ya estoy en la lenta Mientras se lo meto Quiere que le mienta Yo soy su prepango Y ella es mi... Yablo Boom Yo me imagino a los fanáticos Ahora mismo A los fanáticos le encanta esa vuelta Que los artistas también improvisan Para compararlos Si es que es la vuelta igual Que cuando lo escuchan en las canciones Yo no tengo problema con eso Yo canto... Te puedo decir que exactamente igual Duro, eso es lo que los fanáticos también quieren ver en backstage Esa vuelta De hecho en los shows Mucha gente me comenta eso Me dicen Yablo, tú cantas igualito Que si esto, que si lo otro Duro Eso es importante Eso a favor tuyo Sí, sí, sí Segunda vuelta me estabas diciendo el tema Fue la llamada La llamada Cuando la llamada salió Se fue pegando poco a poco El tercero fora me llama con Jung El Rimi Ese se pegó Ese se pegó Ese se pegó Es el de los himnos del trap Ese es uno de ellos Después dice La llamada Rimi Y después de la llamada Rimi salió Diablita Y por ahí Ya, te jodió la vuelta Por ahí, sí Por ahí, sí Yo creo que a la vez que tuve acá tres temas Tú te acuerdas Sí, sí NBA Jam El juego de Super Nintendo De Nintendo Producción era Nintendo Super Nintendo NBA Jam Que metían tres bolas corridas Y dicen Yo creo que eso era Playstation Playstation 2 No, hombre No era más para atrás Esto era un chamaquito Había un juego que Le metían tres bolas corridas Y se ponían on fire Y las metían Sí, que se ponían la bolita en fuego Ya, manda Yo lo he jugado Pues ya, NBA Jam Pues tú estás como NBA Jam Tú pegaste tres temas corridos Y por ahí para abajo Es fuego Yo pegué Exacto, yo pegué tres Pero a la vez me ayudaron mucho los Rimi Porque salí en el MAU siempre andamos Salí en Maliante y je puta También Y me colé como que en dos o tres Rimi ¿Y qué? Eso te da más casualidad Claro, sí, sí, sí Y no, eso a la gente le gusta porque Si tú te fijas Muchos de los La mayoría de los temas que se han pegado detrás Son juntes Son juntes, cierto En su nota Esclava Tú me enamoraste Y yo, locación Todos son juntes La gran mayoría son juntes Cuatro babies Cuatro babies Que ahora es la del momento Ciento y pico millones tienes cuatro babies El que no lo crea lo busca en YouTube No, 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 no Doscientos diez No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Doscientos millones Doscientos millones Doscientos millones Doscientos millones ¿Tú dices doscientos mil? Doscientos millones Doscientos millones ¿Qué quieres aportar? A ti te gustan mucho las apuestas ¿Van a apostar? Doscientos millones No, doscientos millones Pero a apostar Oye, yo me vería bien con esta Porque tendría tres Doscientos millones Oye, escúchame Vamos a apostar las dos por esas yo estoy seguro que la más que tiene significado en tu vida es esta claro con esa es la que me voy a quedar ahorita por si acaso para que te enteres pero sigue hablándome escúchame si tiene 200 esa no pero es que eso se hace en piedra, papel y tijera porque el pedra, papel y tijera estamos apostando esto es solo para que el público sepa que son 200 millones ya ahí se acaba y yo quedo con mal es que va a quedar mal vamos a buscarla aquí rápido estamos en YouTube si me hizo Nicky Llame en la entrevista Nicky en Colombia y nunca llegó y llegó a darle el video estamos en YouTube Nicky te quiero cabrón ya lo abrí buscó un rock porque los rockeros tienen un montón de millones de views este es un rock lo que va a ponerle con se rose o bollo por eso es el anuncio que cobramos está tranquilo escúchame no se ha feca no Ariel no, es que te lo quiero poner con portada y todo donde dice 4 baby mira ahí dice 3 capos ahí dice de bonito que número dice ahí 227 mil papi seguimos con la entrevista este vamos a seguir con la que yo estaba me avisa Kevin ahí está ahí ya 200 226 y un millón de me gusta un millón ¿cómo fue esa vuelta? el tema de quien es cuando tú entraste ¿cómo fue? para el tema estábamos haciendo trascapos y el tema lo escribió Jun Jun llega con esa idea papi que estoy enamorado de 4 que si esto que si lo otro pues que pasa ya Maluma estaba interesado en el trap y su gente se había comunicado con mi equipo de trabajo con Ganda y pues viene Ganda y se lo quita a Jun papi dame eso acá que ese tema va a ser grande pero no nos dijo nada no entiende nada él viene y se lo envía para allá al otro día Maluma grabó y Ganda ven para el estudio me escuchen algo cuando le da play papi Maluma ya había grabado el coro esto y yo creo que ahí tú volviste para cuando Rasta grabó o sea es mi emoción claro tengo también a Maluma que también es un artista en verdad con todos los artistas que he grabado aparte de mi generación con todos los he sentido un tipo de emoción porque yo era yo era fanático ¿me entiende? yo siempre estuve del otro lado yo soy súper fanático de la música del género ¿me entiende? que cuando grabé con Ñengo fui igual con todos los que he grabado así me emociono porque son gente que yo escuchaba yo era fanático de ellos ahora ver más lados de ellos con Arca con Arca fue cuando yo grabé con Arca y dije diablo y era mío el tema es de Bad Bunny no ha salido pero que cuando ya me dijo a papi Arca tiró yo diablo Arca tiró yo emocionado ¿me entiende? son gente que yo era súper fanático ¿cuál es ese tema? se llama Me Mata Me Mata es Arca en el Bad Bunny Arca, Arca, Ángel, Rasta yo, Braithiago y Ryan Mayer duro eso ya tiraron los previews no, no estamos esperando que Pepe termine el video que se ha tardado con cojones avanza Pepe que Pepe termine el video pero tiraste el pedacito tuyo el pedacito del tema de hecho me va a regañar tú lo escuchas todos los días en el carro Luyan me regaña no lo tengo Luyan no me lo quiere ni pasar Luyan no me lo quiere ni pasar Luyan regaña tirate un pedacito por los fanáticos por eso vamos backstage no, pero que no mira Luyan Luyan te estoy hasta haciendo un favor tirate el chanteo tuyo porque los fanáticos estén ready esperando ese tema no me acuerdo no te vas a acordar del preview que te escuchas todos los días en el carro porque lo primero que tu vas a hacer cuando sales del estudio es grabar una referencia con el celular no lo tengo me envolví porque si ya estamos haciendo par de temas termina deseado me pongo para el otro tú escribes tus temas claro supone que te acuerdes de tu tema ah sí pero si tú escribes cuatro el mismo día tú estás a ese nivel que escribiendo cuatro el mismo día los fanáticos escuchan hay que hacerlo o que explícame eso significa que vienes con demasiada mucha musia en seis meses que llevo como tú explicas que han salido más de 20 canciones o sea que he participado mencióname 10 10 te voy a mencionar mis rondados 10 10 vamos 10 10 papi 3 capos 3 capos y 10 zumba te voy a dar te voy a dar te voy a dar 15 segundos para que me digas 10 temas diablita ahora me ah 10 temas míos 10 temas que participo no no que participo que participo diablita ahora me llama de camino a marte culpable hermano siempre andamos maliante je puta la llamada cuatro baby cero sentimientos papi ya llevo 11 no me faltan uno conté mal o me estás cuidando a perder como quiera que sea eso era lo que yo quería porque a cochi el coerista yankee le hice esto tres veces y me falló las tres veces a cochi pero cochi como te vas a fallar papi es que este tipo tiene más de 60 temas en su mente y me falló me falló el reto yo me he sentado live con él y el show me dice que el show de yankee son malas que yankee le a la última hora que le dice por favor aprendete esto no imagínate si yo llevo 8 meses 6 meses él me contó en el backstage que fue que como fue algo repentino y tiene tantas canciones se le hizo como un sancocho de canciones si tu te pierdes te pasa eso a ti también claro a veces para hacer el rundown que quiero cambiar el rundown no se va a ver como funciona se me olvidan las mismas mías yo di a las tres veces me quedo esta ya donde la meto noriel cual es el artista favorito tuyo de la generación nueva que artista favorito mío no te puedo decir uno en especifico porque lo bueno de la generación de nosotros es que cada cual tiene un estilo diferente o sea de mayer nadie canta como mayer nadie canta como anuel nadie canta como braithiago ahora esta basboni nadie canta como basboni nadie lo hace canchantea como yo nadie canta como el mayer me entiende que cada cual tiene un estilo yo pienso que por eso es que se pegan los juntos de nosotros porque cada cual tiene algo bien diferente que nadie se parece a nadie entonces te la voy a poner así cual es el tema cual es el artista que mas tu escuchas en el carro aparte de noriel es que de verdad que tu dices que este cabron me encanta como canta es que te puedo decirte con el mayer anuel mayer braithiago es que yo lo escucho todo si porque yo yo soy fan también me entiende yo pongo el 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 es que es que diablo en cuatro cuatro no 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 esas yo las pongo jajaja 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 lo que pasa es que hay cosas diferentes porque anuel tiene un movimiento exacto pero yo hice un número uno en billboard me entiende que por poderte decir papi el primero es este el segundo es este el segundo es este el tercero es este me entiende yo no lo veo todavía como un orden para mi es un movimiento nosotros somos un movimiento y el movimiento esta aquí todos juntos me entiende no no se no sabría decirte cual esta primero que quien de ese movimiento que todos estan ahí tu te consideras uno de los mas duros de ese momento claro claro yo he hecho cosas que te puedo decir que le han sumado al movimiento el primer disco detras es mio el primero detras en salir los billboards fui yo entiende son cosas que le suman no tanto a mi como a artistas porque si yo estoy loco que alguien mas salga con un disco detrás y algún numero uno porque eso hace mas fuerte el genero y ahi lo ven como que ah no fue aquel na mas este tambien es con trap y viene otro ah pues con trap ahi todo el mundo va a querer hacer trap me entiende yo estoy loco que salga otro disco detrás y sea numero uno para que el genero coja mas mas fuerza claro tu entiendes que para ser un artista de trap de la nueva generacion tu tienes que estar apadrinado si o si no no jamas Brian Mayer no estuvo apadrinado ah no el no estuvo apadrinado me entiendes es meterle todo el que este puesto para la vuelta que le este metiendo que le dedique tiempo que coja que tome sus decisiones correctas se le va a dar Bad Bunny Bad Bunny pegó su primer tema solo porque cuando Luján lo cogí hicieron Dile Rimi que fue uno de los temas mas grandes detrás ahora mismo pero Dile solo de el solo se pegó osea que eso es un mito si osea Bad Bunny está con Luján Braithiago está con Dary Yankee ok me entiendes ya ellos estaban en negociaciones pero la realidad que el boom de Braithiago fue tu me enamoraste la llamada y y en su nota osea esos tres esos fueron los primeros tres temas de Braithiago ya con esos primeros tres temas Braithiago hacía party todavía no había firmado con Yankee me entiendes obviamente Yankee es un plus claro un plus me entiendes pero el se pegó sin eso Brian Mayer se pegó sin eso Anonymous se pegó sin eso Anuel se pegó sin eso me entiendes que yo pienso que eso es más una excusa mental que pone la gente yo sé que la generación de ahora no se ponen como que Noriel el sensacional Noriel el tan la generación no tiene ese tan como antes pero si tu fuese a poner ese tan que tu serías que yo sería te acuerdas antes que tenías si si el Logan en el teatro no sé yo me tengo en Instagram Danger Danger es verdad pero ya no lo usas mucho antes cuando empezaste era Noriel Danger no yo lo tengo así tú lo tienes pero no lo dicen las canciones casi nunca fíjate ninguna lo digo o nunca no lo he dicho pero lo tengo así si tu pudiese ser si tuviese otro nombre yo creo que sería Danger si algo así esa altura Noriel mencioname un artista del género que a ti te gustaría traer de regreso traer de regreso como lo que le pasó a Nicky ok traer a Choyabia Chabia tirame usted mitad a Chabia y hacer verdad May May Chabia 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 ese tipo tiraba fuego todo el tiempo Chabia Chabia entonces de la generación de ahora de ahora de ahora cuál es el artista más caliente que tú entiendes que está en la calle Ozuna 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 y Anuel los dos los dos están los dos son están bien encendidos Anuel y tú qué tipo de relación tienen bien bien si de hecho de los últimos temas de Anuel los grabó aquí Diablita fue de los últimos temas que él grabó este 4-7 que salió hace poco él terminó la parte de las aquí hay pales aquí hay como tres temas de él pero me entiende que los controla su equipo de trabajo nosotros no metemos mano con eso ¿Tienes buena relación? Claro, claro sí, sí Anuel es Anuel es como él dice Anuel es bien real y eso es la mejor cualidad de él ¿Me entiendes? Cuando salga vas a hacer temas con Anuel Claro yo espero en Dios que sí Yo sé cuando él salga él tendrá dos años de vida mil planes esperemos en Dios que salga pronto Trivia backstage mencionó nombre boom tira boom tira rápido sin pensar quiero ver lo que tu mente maquina cuando te menciono estos nombres ok Daddy Yankee El Jefe Don Omar Don Omar que todo lo pega Tego Calderón Tego Calderón Hacho Tego es leyenda Tego es Tego Wisin Wisin esfuerzo, trabajo Yandel Yandel la voz Arcángel Hacho Arcángel el flow violento Dela Dela Versatilidad Jay Álvarez Jay Álvarez es reggaetón Nicky Jam Wow Nicky Jam Superación Dilo otra vez Superación Superación Lo está describiendo yo creo que con la palabra que yo lo sí pues a mí yo hubiese dicho esa palabra Anuel AA líder de un movimiento Tito el Bambino La Sociedad del Dinero Almighty Almighty el diablo en patines el Almighty es como Almighty el Almighty olvídate el Almighty el loco Brian Myers Mayer Mayer es papi Mayer de verdad hay tanto para decir de él ese cabrón es mi hermano Mayer es wow es que no sé ni qué decirte Mayer hecho Mayer a mí me ha ayudado mucho en verdad ese chamaquito es mi brother él nunca ha tenido un no para mí papi Mayer se puede decir que él es un líder también de este movimiento ¿me entiendes? y más que un líder más que un colega él es como brother mío de verdad porque él nunca ese sí que nunca ha tenido un no para mí siempre ha estado ahí conmigo Urba y Rome durísimo los de Boyeda y Marroneo Anonymous Anonymous ese es el papá del José Anonymous es porque soy un José ador que da el dinero ese es la mente Anonymous es la mente también ese es otro que es mi hermano Noriel Noriel diadre Noriel papi yo qué te puedo decir no digas díngel dime algo una palabra que describa Noriel Noriel soñador soñador me gustó mucho viste me gustó mucho la descripción que viste te la doy eso lo pensaste bien inteligentemente Noriel estábamos hablando fuera de cámara ahorita sobre las cadenas tuyas que siempre te vemos enseña las tenis ahí si puede por favor mira las tenis de Noriel siempre estás ahí blimblineado con el oro encendido no muchacho dónde te compraste dónde cachaste estas tenis esas fueron un regalo un regalito de quién de Rasta duro mira el logo Rasta Rasta me trata cabrón boom ese es el boss el nene está el día y las cadenas aquí vemos la de los capos la de los capos esa es la dura la de los capos que este yo la gente ya te identifica con este logo también es de la gorrita es el movimiento es el movimiento de ustedes y obviamente el Jesus es el que siempre tiene en el pecho órale que estamos aquí eso es así pero siempre te veo con oro siempre te veo yo no veo mucho a Noriel con mucho así con esas cadenas bien grandes pero siempre lo veo con las pequeñas pero oro brillantes y a mí me gusta más el flow el tuyo más recogido a mí me encanta ese flow que las cadenas no hacen el artista me gusta estar sencillito que se vea bien pero son oro claro y esos son diamantitos o son no papi son de verdad ahí dice 14 kilates donde lo dice ah ok aquí ok y aquí también es 14 por lo menos son diamantitos o son este no son de verdad llama el ruso ok ok ah el hizo el ruso ah pues son de verdad las dos son del ruso las dos las dos duro entonces me las puedo poner para que más o menos sentirla en mi cuello verdad a ver cómo se siente eso tener tanta que no me he puesto casi ninguna ni nada pero por lo menos con esto pues la gente si no me pongo a dar de noriel me matan en las redes a ver esta es la del piquete esta es la del piquete la más la más significado que tiene obviamente es la de Giza obviamente pero la de la compañía yo sé que es la para él una pieza bien sentimental si ese fue mi primer disco me entiendo eso es eso que lamento de informarte que acaba de comenzar el reto backstage de piedra, papel y tijera tú sabes lo que eso tú sabes lo que eso conlleva cierto o falso pero es que tú has perdido un par de veces y tú nunca has dado un lato porque nunca ha puesto en cadena y que ha puesto promo solamente una persona inteligente a Yu se lo olvidó Yu me ha puesto promo me ganó pero no ha puesto cadena ahí se le fue el barco porque me pudo haber ganado la de Nicky tú sabes que esta era la de Nicky sí claro o sea aquí tenemos la de Nicky la de Trap Capo la que era de Nicky hay que recalcarlo y la de Noriel porque Noriel tú te acuerdas con las piedras papel y tijera con los chamaquitos damos tres veces pam pam y en la tercera tiramos ok son cinco jueguitos si se va cuatro a cuatro no es como la envía y aquí se queda cinco se acabó dale ¿está bien? ok vamos pa' encima ¿estás ready? por si acaso te da verduras yo te puedo dar una pero no yo creo la de Trap Capo por lo menos por si acaso si tú ganas yo me compro otra dale y le digas otra vez si yo te gano te compras otra si tú ganas yo me compro otra ya como que no te hace efecto vamos pa' encima dale dale piedra, papel y tijera piedra, papel y tijera piedra, papel y tijera tijera uno producción uno cero uno cero uno cero piedra, papel y tijera diablo uno uno piedra, papel y tijera vámonos dos uno piedra, papel y tijera cuánto cuatro uno tres uno vámonos piedra, papel y tijera piedra, papel y tijera piedra, papel y tijera ay cuánto cuatro tres mi gente tengo cadena nueva no te acomodes espérate dale dale juega no, no, no pero mirá mal aquí concéntrate concéntrate tira rápido piedra, papel y te fuiste papi te fuiste te fuiste bueno oye tengo bling bling nuevo ok le voy a devolver la de Giza que yo sé que por lo menos esta es la que él tiene que tener este siempre la otra no es tan importante de ahora en adelante en su carrera porque la voy a tener yo no te apures yo me compro otra tengo yo me compro otra yo te la dejo eso es promoción para mí porque tú siempre estás haciendo videos y te la ven y eso es estrategia de promoción cuando lo vean en Tarima próximamente no va a tener la cadena trap capo puesta porque esto es real gracias por la cadena este yo tengo dos más espero que la que te yo tengo una que la puedo derretir y hacer seis de esas es tu una idea voy a mandarla a hacer para mi equipo de trabajo para que todo el mundo tenga tú te consideras el artista de la nueva con más dinero no, no, no pero tienes torta allá no, no, si es un parado ya loco, un mil de que ir si te gusta no, no, no estamos echando para adelante estamos echando para adelante así me gusta de las monjas a Puerto Rico para que sepan las monjas en Puerto Rico no estamos hablando de que es un lugar de acceso controlado bien bonito las monjas es un lugar que es calle donde viven las personas de género de verdad que salen desde abajo así que un día vamos a tener que ir a las monjas para que la gente también sepa de donde no se sale como tú quieras de que la candela de verdad donde tú quieras no, eso es un barrio bueno hay mucha gente buena claro, definitivo donde más gente buena es en los residenciales públicos y en las barriadas claro, yo vengo de ahí sigue siendo candela eso dicen, eso dicen pero a mí me gusta fíjate, a mí me gusta más estar ahí que en una urbanización ¿me entiendes? porque ahí estoy con mi gente ahí uno vive tranquilo ¿sabes por qué lo recalco? porque hay artistas del género que siguen de urbanización pero que tienen la calle adentro y no es lo mismo tú venir de la calle que venir no viviendo lo que cantan porque ese punto te lo hubiese tocado en una entrevista más te lo hubiese tocado antes de terminar tú te consideras un real G4X de verdad un artista real claro, claro está el calle es un de verdad claro podemos ir a la monja y hacer un tul y preguntarle a la gente yo tengo 22 años y yo he vivido toda mi vida ahí hace poco ¿me entiendes? me mudé pero yo soy de ahí full yo me mudé no sé ni para qué porque yo bajo todos los días a estar allí con los muchachos ¿me entiendes? porque yo soy de ahí yo me acostumbré ya a hacer mi mi estilo de vida es ese gente eso era lo que ustedes querían este backstage de Noriel pues ahí está este es el Noriel Stage Noriel despídete de la gente del backstage rapetón pero cuando diga rapetón tiene que ser rapetón y va y y y le pone la la mano a la cámara tú sabes estamos activos papi gracias por por apoyarme siempre gracias a todo el mundo que está viendo esto por el apoyo a ti a la gente de rapetón ¿cómo? a tu equipo de producción oye ya dejas de eso así con la R lo tiene que mencionar Benny cuando entrevistas a Benny quería con la R rapetón vengan tienen que hacerlo cabrón comenzó en la entrevista del backstage de Benny viene con rapetón yo no quiero llamarlo ahora para que lo diga Benny rapetón aquí ahora despídete de toda esa gente y te pediste para la cámara oye los quiero gracias por el apoyo ya tú sabes pero es buena música vienen un montón de cosas buenas por ahí ya mismo hacemos otra porque hay que mucho de cabral que no puede volverlo hoy ya tú sabes estamos activos papi cuenta conmigo para lo que sea cuida la cámara señala ya y tapa porque ya es todo mío vete tapa la cámara vete tapa la cámara no iría el stage 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 Gracias.